Cuando te acuerdes de mi Échale un sóspero al viento Y más dame un sentimiento Que me hablo un poco de ti Y cántame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho Te recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mi Que Dios bendiga tu mente Y que te ayude presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Quiero el refugio Donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti Junto a ti Ahí te va chiquitito Por especial Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti Junto a ti Ahí quedo hoy Ahí quedo hoy Ándrome